Con su venia, señor presidente, compañeros y compañeras diputadas, con fundamento en el artículo 76, numeral 1, fracción tercera del reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante ustedes a nombre de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias el dictamen con proyecto de decreto por el que se nombra la Plaza Central del Recinto Legislativo de San Lázaro, Eduardo Neri Reynoso, y se coloca un busto con su efigie. Me voy a permitir citar dos de los artículos contenidos en los criterios para las inscripciones de honor en la Cámara de Diputados, vigentes desde el 4 de octubre de 2011, que actualmente forman parte del marco normativo para este tipo de propuestas, como la contenida en el dictamen. Artículo 3. Las inscripciones de honor en la Cámara de Diputados serán procedentes cuando tengan el acuerdo de las dos terceras partes de los diputados presentes en el Pleno. Previo dictamen que la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, presente debidamente fundado y motivado. Artículo 5. La Comisión resolverá sobre las propuestas de inscripción presentadas, valorando los méritos, virtudes, grado de eminencia, aportaciones y servicios a la patria o a la humanidad, sujetándose a los principios de imparcialidad, objetividad y transparencia, atendiendo a criterios de validez universal. Concluyo cita. Estas disposiciones forman la columna vertebral de la regulación señalada, porque en ellas se incorporan requisitos elementales para dictaminar las propuestas presentadas en esta materia, sea en sentido positivo o negativo, como son una votación de dos tercios en el Pleno, así como los principios de imparcialidad, objetividad y transparencia, que ahora deben caracterizar este tipo de decisiones por parte de la Cámara de Diputados, a fin de evitar cualquier duda o controversia respecto a las resoluciones que emita. La iniciativa que resuelve este dictamen fue presentada por los diputados Silvano Aureoles, Manlio Fabio Beltrones, Luis Alberto Villarreal y Marcos Aguilar Vega, presidente de la Comisión. Como se expresó en el texto de la iniciativa, desde la construcción de estas instalaciones, la plaza central no ha sido designada con algún nombre en particular. Basta citar el autor de esta gran obra arquitectónica, Pedro Ramírez Vázquez, para comprobar tal afirmación. Abro cita. El edificio del Congreso de la Unión fue planeado para integrar las cámaras de diputados y senadores unidas por un patio. El gran patio central se ha resuelto en sus cuatro fachadas con una celosía de aluminio. El diseño es muy semejante al del Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México. En este patio se montan exposiciones sobre temas de actualidad en las discusiones, las costumbres y tradiciones de una entidad o un personaje histórico. Cierro cita. No obstante el proyecto original con el que fue planeado este espacio legislativo, ser sede del Poder Legislativo, lo cierto es que hasta hoy las dos cámaras que conforman el Congreso de la Unión se han mantenido en sedes distintas, plenamente reconocidas por la ciudadanía. Actualmente, la plaza central o patio se ha convertido en un lugar de tránsito para acudir a reuniones, sesiones y demás actividades cívicas y parlamentarias que a diario se llevan a cabo en este recinto. La plaza también es hoy una referencia y ejemplo multicultural, pues en ella se desarrollan exposiciones, muestras, ceremonias y reuniones en donde conviven legisladores, trabajadores, expositores y público en general de todo el país que visita con frecuencia esta institución. Por lo anterior, la Comisión considera que darle un nombre oficial a la plaza central ubicada al interior de esta Cámara permitirá además de convertirla en un espacio adecuado para ceremonias oficiales que sea conocida con el nombre de uno de los personajes más representativos y destacados del Poder Legislativo mexicano, en particular de la Cámara de Diputados y quien fuera un actor fundamental para el respeto de su autonomía. Como ustedes saben, compañeras y compañeros, Eduardo Neri Reynoso fue aquel mexicano valeroso que a sus 26 años de edad, siendo diputado federal por el Estado de Guerrero, subió a la tribuna de la Cámara para increpar desde ahí al entonces presidente Victoriano Huerta por la desaparición y muerte de legisladores, entre ellos Belisario Domínguez. Aquel discurso breve, pero lleno de símbolos y de valentía motivó que al día siguiente Neri, junto con sus 82 compañeros diputados, fuera hecho preso y el Congreso fue disuelto. Por hechos como este, la Cámara de Diputados decidió crear el reconocimiento que ha pasado por varias etapas y que ahora, año con año, entregamos en esta soberanía la medalla Eduardo Neri y legisladores de 1913. El reconocimiento a la vida y obra de Eduardo Neri, que hoy exponemos a su consideración, busca que al interior del recinto su figura tenga un espacio permanente y que su nombre le dé identidad a un lugar que se distingue por su pluralidad e historia. De esta forma, los integrantes de la Comisión consideramos adecuado otorgarle el nombre de Eduardo Neri Reynoso a la Plaza Central del Recinto Legislativo de San Lázaro, así como colocar un busto con su efigie, para lo cual será indispensable realizar una sesión solemne con el protocolo habitual. Es conveniente recordar que ya existen imágenes y nombres de mexicanos ilustres en la Plaza Central, donde se propone colocarle efigie de Neri. En la parte posterior del edificio A, se encuentran los bustos de Miguel Ramos Arispe, José María Morelos, Francisco Zarco, Benito Juárez, Venustiano Carranza y Alfonso Cravioto. En la parte central de este pabellón, se localiza una placa conmemorativa de los constituyentes de Querétaro 1917-1918, en la que se listan todos los delegados constituyentes. Asimismo, el pasado 17 de octubre de 2013, se llevó a cabo la develación de una placa conmemorativa del 60 aniversario del sufragio femenino, con nombres de diputadas de la pasada y actual legislatura, como un reconocimiento a la lucha por la igualdad y la equidad de género. Por otro lado, quiero comentar con ustedes, que durante la reunión ordinaria de la comisión en la que se discutió el presente dictamen, el diputado Marco Rosendo Medina Filigrana, expuso una propuesta para que, como parte de este merecido reconocimiento que habrá de realizarse a la memoria de Eduardo Neri, también se incluyeran los nombres de todos los legisladores que, junto con Neri, conformaron la vigésima sexta legislatura, en la que fueron aprendidos por instrucciones de Victoriano Huerta. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado a nombre de los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, me permito solicitar el voto a favor del dictamen presentado. Es cuanto, Presidente. Gracias.